Y los habitantes de Gabanes 1 y 2 quedaron agradecidos con esta gran jornada interinstitucional que realizó el alcalde de Arauca en el día de hoy. Más de 250 familias se beneficiaron con estas brigadas de salud. Habitantes del sector de Gabanes del municipio de Arauca quedaron satisfechos con la brigada de salud que adelantó la alcaldía de Arauca. También le dieron a conocer las necesidades a los diferentes secretarios de despacho. Para nosotros como directivos, como para la misma comunidad, agradecerle al señor alcalde, a su comitiva, a todos los funcionarios. Esto es algo que no se había visto aquí y se logró. Se logró después de una reunión que sostuvimos con él, en donde se acordó de que iba a venir a Gabanes. Es la primera vez que entra el alcalde a Gabanes. Para nosotros eso es historia. Esa es historia porque no se había visto una brigada de estas con todo el acompañamiento de las entidades, hasta ONG están presentes ahí. La oficina de inclusión social, la agricultura con el tema de la limpieza de Caño Jesús, que la otra semana ya se socializa. Entonces es un hecho de mucho valor para nosotros y para la misma comunidad que está agradecida y contenta con esa actividad que se ha hecho el día de hoy. El presidente de la Junta de Acción Comunal de Gabanes, Omar Aperador, manifestó que durante la brigada de salud se beneficiaron más de 200 familias. En esta jornada estamos hablando aproximadamente de unas 250 familias beneficiadas. El censo que hay aquí es de 300, 350 familias aproximadamente. Pero como no está todo por cuestiones de trabajo y el acompañamiento que se ha hecho aquí ha sido muy continuo, muy acertado. Esta brigada que se ha hecho esta jornada ha sido una de las mejores jornadas que han venido aquí a Gabanes y ha sido una muy acertada, muy al tiempo que se necesitaba. El líder comunal le hizo un llamado al alcalde de Arauca para que se continúen realizando esta brigada de salud en Gabanes. Permanentemente, sobre todo el tema del adulto mayor, para el adulto mayor es muy fundamental, pero si estamos mirando la manera como captar los recursos, necesitamos un parque biosaludable para los terceros, un parque infantil para los niños que no hay. Entonces un abuelito que no haga ejercicio pues va a estar mal todo el tiempo y necesitamos mirar a ver cómo conseguimos qué ONG, qué entidad por medio de la alcaldía, con quién nos ayudan para captar esos recursos. La Administración Municipal de Arauca y su gabinete despacharon toda la mañana desde el sector de Gabanes de la capital araucana.